La policía tras la pista de ladrón de celulares, los robos de celulares en las vías públicas y unidades de transporte no paran, todo lo contrario, se han aumentado pese a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, anunció que mediante el sistema de la lista negra serían bloqueados utilizando los emails. Un delincuente atacó, como mostramos en pantalla salvajemente, a una joven estudiante en la estación de buses de Emisoras Unidas del Boulevard Suyapa para quitarle su aparato celular sin que apareciera ningún elemento de la policía nacional o militar. El malviviente atacó a la cipota que con hidalguía o por nervios se opuso al asalto, pero el hombre aprovechó su fuerza para arrebatarle el teléfono y en medio de la lucha le arrancó un mechón de pelo.